En el marco del Día de la Raza, la Fundación Miguel Alemán Valdés otorgó el premio a la excelencia turística a la Cumbre Tajín. La Fundación otorgó el reconocimiento a este importante evento que preserva y difunde la cultura totonaca y se realiza año con año en Papantla, Veracruz. El gobernador Javier Duarte de Ochoa recibió el premio de manos del presidente de la Fundación Miguel Alemán Valdés y señaló que la Cumbre Tajín, el Centro de las Artes Indígenas y la ceremonia ritual de los voladores de Papantla permiten a proyectar a Veracruz como tierra de grandeza, riqueza histórica y humana. Desde aquí, en donde se asentaron culturas que constituyen las raíces milenarias de México, hemos logrado proyectar a Veracruz como tierra de enorme riqueza histórica y humana. Preparada a seguir dando ejemplo de su energía, agradecemos a la Fundación Miguel Alemán su respaldo a nuestras culturas originarias y su impulso al turismo en todo el país. Por su parte, Miguel Alemán Velasco, presidente de la Fundación Miguel Alemán Valdés, destacó el hecho de entregar este importante reconocimiento a una cultura viva como la totonaca. A lo largo de 15 años, el Festival Cumbre Tajín se ha ubicado como una de las más valiosas aportaciones de todos los totonacas, los veracruzanos y México que ofrecen al mundo. Para mí es más importante aún el hecho de que estamos entregando un reconocimiento a una cultura viva, una cultura que ha superado todos los retos de la evolución histórica de México. Salomón Basbás, director general de la Cumbre Tajín, subrayó la importancia de los eventos que se realizan en Papantla, que posee tres reconocimientos por parte de la UNESCO. No hay otro lugar en América, por ejemplo, que tenga tres patrimonios diversos reconocidos por la UNESCO. Aquí en Papantla tenemos una triada excepcional, la ciudad sagrada del Tajín, el Centro de las Artes Indígenas y la ceremonia ritual de voladores. Este patrimonio es invaluable, eso lo saben los turistas, por eso vienen a este sitio. Ese es otro rostro del legado de Cumbre Tajín, la regeneración cultural en todos sus ámbitos. En marzo del 2000, por iniciativa del entonces gobernador Miguel Alemán Velasco, dio inicio a la Cumbre Tajín, festival de cultura, música y arte que impulsa, preserva y difunde las tradiciones de los pueblos originarios. Gracias. 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 Gracias.